Continuamos con otro incidente también en Hialeah. Un hombre asegura que le robaron miles de dólares en las afueras de una barbería en esa ciudad. Bueno, la presunta víctima sería un cliente fijo del lugar. Vamos ahora con Daniel Benítez y las imágenes. Feli y Eleni, muy buenas noches. El robo asombra al vecindario por la manera en la cual actuó el sospechoso, quien a plena luz del día rompió la ventanilla del carro, cargó con varios miles de dólares, sin saber que todo estaba siendo captado gracias a esa cámara de seguridad. Este video de vigilancia que claramente muestra el momento en el cual un sujeto rompe la ventanilla de un auto rojo es la principal pista que hoy tiene la policía de Hialeah para capturar a un sospechoso, quien con mucha sangre fría aparentemente se robó miles de dólares en la bolsa que lleva en su mano. Un hecho que mantiene asustado a este vecindario. Preocupada, uno tiene niños pequeños. Injustada porque digo, ¿qué es esto? Estamos al frente de esto aquí, en tantos vecinos. Hay un grado de delincuencia que no le tiene miedo a nada, ni siquiera estar detrás de las rejas, que es lo peor. El robo sucedió en el estacionamiento del centro comercial ubicado en la 4 avenida y la 8 calle del este de Hialeah. El video obtenido primero por América Noticias muestra a la víctima llegando a la escena. Pocos segundos después, justo al lado de su auto, se sitúa la camioneta blanca. De la parte trasera sale el sospechoso, quien rompe la ventanilla. Busca qué robarse, abre la puerta principal y con el valioso botín en la mano se da a la fuga, mientras la víctima intenta detenerlo. Se le tomó la chapa, se le tomó la chapa. El muchacho estaba aquí, el muchacho estuvo aquí. Comprese una pistola, aprende a tirar. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a América Noticias que la víctima habitualmente carga con efectivo que luego deposita. Hasta el momento su identidad no ha sido revelada. Durante horas las autoridades estuvieron analizando la escena en busca de evidencia. Aparentemente junto al principal sospechoso viajaban otros dos individuos. Y usted acaba de ver el video de seguridad. La policía de Jaya Lía pide a cualquier persona que tenga información relacionada con este robo que por favor se comunique de manera anónima con la línea de alto al crimen, marcando el 305-471-TIPS. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.